Shalom a todos hermanos y bienvenidos una vez más a mi canal Shabbat Shofar. Bueno, hoy tenemos una porción interesante desde el punto de vista de que hay muchísimos detalles que analizar, pero yo lo he estudiado con mi cajilá, con mi familia, y bueno, pues hay un mensaje central y es el que yo os quiero compartir. Hoy tenemos la, para los que estudiéis la Torah, para el Shabbat compartirlo con los demás, con vuestros hermanos. Con la cajilá vuestra, pues, es la porción terumá, que significa contribuciones, ofrendas, que va de Éxodo 25 hasta el 27, al final, al versículo 19. Y bueno, hoy, pues, esta porción, básicamente, la conclusión que podemos sacar es que, pues, son directrices de Yahvé para, pues, construir el tabernáculo, y podemos ver cómo todos sus elementos, pues, tienen un simbolismo detrás, o significados, y lo bueno es que vas uno por uno y, de alguna manera, puedes relacionarlo con Yeshua. Los colores, las piedras, los tejidos, las maderas, la madera de acacia, la verdad es que todo tiene un significado, porque para Yahvé no escapa absolutamente nada y todo lo que manda construir, todo lo que manda hacer, tiene un propósito. Y bueno, es el principio, después de que Yahvé da sus mandamientos, lo hemos visto hace dos porciones, dos semanas, después de que Yahvé da los primeros mandamientos, los diez mandamientos, después leyes humanitarias, vienen estas, que es la, como Yahvé llama Moisés al monte, y allí, pues, le da las instrucciones de cómo construir el tabernáculo y las ofrendas que son necesarias. Y me gustaría, pues, pararme, como he dicho antes, en el capítulo 25, y simplemente voy a resaltar dos versículos, que son el 7 y el 8. Y es que es muy curioso que las primeras piedras que menciona son las de ónice, y después ya generaliza todas las demás como piedras de engaste, que eran para las vestiduras de los sacerdotes, para el efó, si os acordáis, y para el pectoral. Y después, en el versículo 8, dice algo que creo que esa es la función, esa es la función del tabernáculo, y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa es la función, habitar en medio de mi pueblo y salvarlo. Por medio de los sacrificios, claro, en ese momento, en ese contexto. Y es muy curioso lo de la piedra, porque, bueno, para los que estudiesen con la Septuaginta u otras versiones, casi todas las versiones dicen ónice, pero en la Septuaginta dice piedras de sardio, que sardio viene de la palabra sardónice, que es exactamente lo mismo, que es una variedad de la ágata, que es como una piedra amarillenta con toques negros, con toques oscuros, así que es lo mismo que el ónice, es otra forma de describirlo, ¿no? Y es curioso que sea la primera piedra en ser mencionada. Nadie ha reparado en esto, ¿por qué es la primera? No, simplemente lo han leído y han dicho, bueno, pues ya está. Pero nos tiene que dar curiosidad, ¿no? El por qué, o sea, todas las demás piedras, que después son mencionadas en capítulo 28, para el efódio y el pectoral, las generaliza en este versículo como piedras de engaste, pero piedras de ónice, ¿por qué parece que es más importante esas que las otras? Porque las de ónice, como vemos en el capítulo 28, la semana que viene, pues era la número, iba en la cuarta hilera la número 11, que si contamos por las tribus, pertenece a la de José. Y resulta que esta piedra es la única que, si lo buscáis en el Strong, si buscáis en el hebreo, se le ha podido dar un significado como blanquear. Blanquear. Y yo creo que no... Esto, pues lógicamente, blanquear tiene totalmente todo el sentido, tiene todo que ver con el tabernáculo, y tiene que ver sobre todo con Yeshua. Y esta es la función del tabernáculo, blanquear a su pueblo, santificar a su pueblo, justificar a su pueblo, limpiar a su pueblo, y al fin y al cabo, ser limpios, ser santos, delante de Yahvé. Y eso es lo que hizo Yeshua por su novia, lo que hizo por Israel, y a todos aquellos que si entraban en su pacto y aceptaban la sangre de Yeshua, podían también ser Israel, ser ese pueblo, ser ese pueblo santo, los santos que entrarán en la Ciudad Santa, en la Nueva Jerusalén, y cuando venga el Nuevo Cielo, en la Nueva... Tierra Nueva, el Cielo Nuevo, ¿no? Cuando venga la Nueva Jerusalén. Y esos son... Cuando lleguemos a esa altura, a ser como Yeshua, a ser tan limpios como Él, que esa es nuestra meta, ser imitadores del Maestro, pues entonces seremos la novia. Pero esos son los dos requisitos, ¿no? Guardar sus mandamientos y creer en Yeshua, entre muchas otras cosas, pero esos son los dos pilares. Y esto es lo que nos empuja a hacer todas esas conexiones y tener esa reflexión, ¿no? Y esa era la función de este santuario aquí, en este contexto, para que Yahvé habitase en medio de su pueblo, los juzgase y los limpiase. Así que nada, hermanos, espero que os haya gustado y vamos a terminar con el toque de Shofar. Como veis, pues ha sido una conclusión de todo el estudio que he hecho con la quejidad de esta porción. Y bueno, no sé si os gusta más así, o os gusta mejor para recibir el Shabat. Creo que sí, que a partir de ahora es mejor porque vamos a hacerlo como siempre y ya está. Así que nada, vamos allá. con la quejidad de esta porción. pues os deseo a todos que tengáis una muy buena semana y como dice Deuteronomio número 10, creo recordar, o 9, pues no nos olvidemos de Yahvé nunca y tengámoslo presente siempre en todas nuestras decisiones y nunca olvidemos que lo que él desea es habitar entre nosotros y que como novia volver a su lado. Shabu atob a todos.